Reúnete con los mentores, facilitadores y coaches que están disponibles a compartir contigo sus experiencias, conocimientos y recursos para ayudarte a crecer y desarrollarte en forma exitosa. Ahora comienza Mesa Redonda. Para ese amor conocerte a ti, la chispa interna que te impulsa a seguir, beso, motivación, la fase en tu interior, un deseo que arde, un imparable motor, aun cuando dicen que no puedes más, tu conciencia te guía, no mirarás atrás. Tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor encuentras el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz, la clave para ser quien quieres ser. Tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor encuentras el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz, la clave para ser quien quieres ser. Metas claras, siempre bien definidas, un propósito mayor, una vida con brillo, el amor propio te da la confianza y la gratitud te llena la esperanza. Conocerte a ti mismo es primordial, entender tus valores, un acto vital, establece metas, pasos a lograr, celebrando tus logros continuarás. Tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor encuentras el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz, la clave para ser quien quieres ser. Tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor encuentras el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz, la clave para ser quien quieres ser. Con una mentalidad positiva siempre en pie, enfrentando obstáculos crecerás también, conecta con tu propósito, sigue tu pasión. En la gratitud encontrarás la dirección, tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor encuentras el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz, la clave para ser quien quieres ser. Mantén el equilibrio, cuidar tu ser, superando miedos de florecer. Tú eres tu mejor motivador, la vida plena el mejor don. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Mis amigos, un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados. Hoy tenemos un programa especial para aquellas empresas que quieran resolver problemas en el área de servicio al cliente, en el área de productividad. Y tenemos un experto desde México, nuestro gran amigo Paco Corro. Es un placer saludarte. El placer es mío. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Román? Pues estoy contento, motivado, entusiasmado y agradecido que sé que tienes una agenda sobrecargadísima, pero que sacaste un espacio para compartir con nuestra gente. Las personas, muchos no te han visto en mi plataforma, aunque nos han acompañado en congresos y en entrevistas, pero los que están viendo esto por primera vez están frente a una persona que lleva varias décadas ayudando a las organizaciones a mejorar su sistema de productividad a través de los centros de llamadas, centros de servicio al cliente. Paco, es un privilegio y estoy en gratitud. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas que tienen dolores de cabeza con sus centros operacionales de servicio al cliente y de llamadas y de apoyo en las ventas de la empresa? Muchas gracias, Román, por tantas flores. Mira, lo más importante para las compañías que tienen un centro de contacto es saber que lo tienen. A mí me sucede muchas veces que la gente me dice, oye Paco, ¿y tú a qué te dedicas o a qué se dedica Telemer, que es una de nuestras compañías de centros de contacto? Y les digo, bueno, nos dedicamos a centros de llamadas, a la comunicación que compañías como la tuya tienen con sus consumidores. Nuestra misión es que se pueda traducir toda la comunicación que tú tienes con tus clientes en mayor valor, ya sea en un valor económico o que sea el valor percibido que el cliente tiene de tu compañía. Y la mayoría, si no es que todos me dicen, no Paco, espérame tantito, es que yo no tengo un call center. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que un call center son esos lugares enormes que existen en la India o que existen en México o existen en Colombia, donde hay 5 mil, 6 mil o 7 mil agentes conectados vendiendo tarjetas de crédito, vendiendo seguros, dando atención a clientes para bancos, sin darse cuenta que esos centros de contacto, esos call centers son muy poquitos en número de compañías. Es decir, todos, absolutamente todos tenemos un call center. Todos atendemos a los clientes vía telefónica o por WhatsApp o por redes sociales y no necesitas tener 5 mil posiciones o 10 mil posiciones. Me refiero al número de personas contestando el teléfono conectados a una diadema para definirte como tal. Y esto no solamente nos lleva al tema de, no tengo un call center, sino al tema de qué tan difícil puede ser para mí operar un call center si no tengo la infraestructura, no tengo esas grandes inversiones en tecnología. Bueno, pues realmente tener un call center ahora es mucho más fácil que lo que era hace años. Digo, tú conoces a mucha gente con la que hemos trabajado nosotros, amigos tuyos y socios tuyos también en algún momento, donde tienen a 3, 4, 2 personas contestando al teléfono, tienen campañas de marketing digital, generan leads, esos leads los necesitan convertir a ventas, etcétera. Todos ellos, todos tienen un call center porque los centros de contacto 9 de cada 10 son así, de 3 o 4 personas conectadas al teléfono, 10 que reciben leads, que reciben llamadas de atención a clientes y que son el motor, el motor de nuestro negocio, sobre todo en ventas o en la percepción que nuestros consumidores tienen de nosotros, ¿no? Estamos hablando entonces de que la empresa que le interese mejorar su servicio al cliente, le interese aumentar sus ventas, le interese tener una estructura, no necesita hacer unas inversiones millonarias, sino sencillamente usando la experiencia tuya que lleva varias décadas haciendo este trabajo para empresas como América Express, Pexicola y otras empresas de ese nivel que son mundial. Tú tienes esa experiencia y la estás poniendo a la disposición del empresario normal, el que tiene una organización y necesita un apoyo. Ahora, ¿qué te hace a ti diferente a lo que hay en el mercado? ¿Por qué sería importante traer a Paco al equipo como consultor para capacitar al personal y montar una plataforma de esto? Tenemos un modelo único. Tenemos un modelo que hemos desarrollado desde hace más de 25 años, en el que nos hemos separado del concepto tradicional de el call center es un área para contestar llamadas y es un área para hacer llamadas y atender a los clientes a un concepto que se acerca más a su realidad. El call center es un centro de producción, no es un centro de llamadas. El call center es un centro de producción donde tú tienes una materia prima. Esa materia prima es la base de datos de tus clientes. Esa materia prima son los leads que generas de marketing digital que quieres convertir a un prospecto y después convertir a un cliente. Y esa materia prima entra a un sistema de producción que requiere de maquinaria, requiere de gente, requiere de entrenamiento y, sobre todo, definir qué es productividad para un centro de contacto. Cuando tú hablaste de productividad hace un ratito, lo primero que tendríamos que definir es qué es la productividad para un centro de contacto o para un call center. Y es qué tan eficiente soy en convertir esta materia prima en este proceso de transformación en un producto terminado que es una venta, que es un prospecto calificado, que es una factura, que es una cita, una cita de un prospecto que verdaderamente pueda yo convertir a venta. Y así, definiendo un centro de contacto como un modelo de producción, haces una gran diferencia. Solo así sabes cómo calcular cuánta gente necesitas, cuántos leads pueden manejar, cuántas llamadas debería de hacer, qué tipo de llamadas son las que se convierten a venta. Cuando lo ves como un centro de producción, ya estás dando el primer paso. Y el segundo, un centro de contacto funciona muy parecido a un casino. Y las matemáticas y las formas de operar un casino son muy distintas. Te voy a hacer una pregunta, Román. ¿Qué ves tú cuando entras a un casino? Así visualmente, se abre la puerta y estás entrando a un casino. ¿Qué es lo que tú ves? Máquinas. 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 La inteligencia funcionando y la gente echando moneda y esperando que ya le dé algo y muy pocos le dan, pero ellos piensan que le van a dar. Exacto. Y eso es lo mismo que le pasa a la mayoría de las personas que venden a través del teléfono o que atienden a sus clientes a través del teléfono, que hacen marketing digital para generar leads o prospectos y cerrar una venta o cerrar una cita. Cuando tú llegas a un centro de contacto, a un centro de televentas, tú ves efectivamente máquinas, tres maquinitas o cuatro maquinitas o mil maquinitas, si es un call center grande, y tú ves también enfrente de esas máquinas a personas, igual que en un casino. Y esas personas, en lugar de jalar una palanquita o apretar un botón a ese slot machine, lo que están haciendo es hacer una llamada. Y esa llamada puede, igual que en un slot machine, generar cuatro figuritas iguales. Nosotros cuando vamos a un casino queremos que nos salgan las cuatro cerecitas o nos salgan los cuatro siete. Cuando estamos en un centro de contacto queremos también que salgan cuatro cosas. Y una es que generes una conexión, que esa conexión se convierta en un contacto, que hable yo con una persona, no con un fax ni con un buzón, y que ese contacto sea alguien a quien yo le pueda vender. Ahí tengo mi tercera cerecita, y mi cuarta cerecita es que esa persona me diga que sí. Es igual, es igualito. Cada una de estas figuritas, conexión, contacto, contacto efectivo y venta, esas cuatro cerecitas tienen una probabilidad. Y si sabemos cómo controlar esa probabilidad, vamos a hacer que el dinero que le estamos metiendo a esa maquinita nos deje dinero a nosotros. Ganemos, le ganemos a la casa. ¿Cómo hacer eso? Pues con matemáticas que funcionan de una manera muy distinta, con métricas que se interpretan también muy distinto a lo que normalmente se hace en la industria, y por supuesto, incrementando las probabilidades con un muy buen entrenamiento a los agentes para que sepan convertir la última cerecita, no de esa maquinita, sino de nuestro pastel. Y ese dinero, Román, adivina qué dinero es. Cuando tú vas a un casino, tú metes dinero de tu bolsa. El dinero que le metes a la maquinita del centro de contacto, ¿de dónde sale? Sale de la compañía que está pagando eso. Está pagando el teléfono, la luz, el aire acondicionado. Estacionado, la nómina. La nómina, el estacionamiento, los días de enfermedad. Tú como emprendedor o como dueño, estás llegando con bolsas de dinero con tu gente que está haciendo esas llamadas o contestando esas llamadas y se las estás entregando para que jueguen. Sí, le estás entregando la base de datos o los prospectos a ver qué pasa. Ahora, la pregunta mía es, yo sé que tú estás entrenando, capacitando, a un sinnúmero de empresas que están montando sus proyectos o están mejorando sus proyectos. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo esta empresa se conecta con Paco y le dice Paco, Paco, esta es mi realidad? Pues yo me imagino que tú haces una evaluación de la realidad del cliente. Y de ahí tú sales con una propuesta para decir, yo te voy a ayudar de esta manera. ¿Cómo se hace? Hacemos lo que tú me acabas de decir, pero cambiamos el orden. Ok. Cuando tú vas con un médico, a veces es bien frustrante. Me imagino que también que la gente... El laboratorio, el laboratorio. Sí, porque cuando tú vas con un médico y no te gusta el diagnóstico, pues vas con otro, ¿no? Sí, a buscar una segunda opinión. Y puedes ir con 10 y es curioso. Y eso te das cuenta cuando ya tienes más de 50 añitos. Que el número de diagnósticos es casi igual al número de médicos que veas. Sí. Es increíble, ¿no? Pero cada uno te puede decir una cosa distinta. Y viendo este panorama, lo que nosotros hemos hecho es, sí hacemos un diagnóstico, pero no lo hacemos antes de que tú sepas de qué se trata. Ok. A mí me encantaría, si yo voy a un diagnóstico, y he tenido unos ahí que no son muy agradables, me hubiera gustado entender qué es lo que me están diciendo. Sí. Ok. Y saber cómo resolverlo. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es que transferimos todo nuestro know-how. O sea, tú capacitas. Primero. Capacitas. Primero, así como dueño. Y el diagnóstico lo hacemos juntos en ese entrenamiento. De tal manera que yo no venga a decirte algo que ya sabes, sino que juntos encontremos. Incubimos, verificamos, esta es la realidad. Y lo descubramos, y lo entiendas. Y ahí mismo se generen las respuestas. Porque lo que queremos son respuestas. Lo que queremos son soluciones. No queremos solamente un diagnóstico. Entonces, lo que hacemos primero es, hacemos un taller que se llama Call Center Made Easy. Y ese taller se llama... Call Center. Call Center Made Easy. Y ese taller, dependiendo de la compañía, del tamaño, etcétera, puede durar de dos días hasta una semana cuando es en sitio. Y es muy, muy, muy divertido hacerlo juntos. Porque además, mientras estamos nosotros transmitiendo ese conocimiento, el cliente también nos transmite el conocimiento de su negocio. Y cuando terminamos, tenemos prácticamente, como en México le decimos, la chamba hecha, ¿no? El cliente sabe cómo debería de estar operando. Sabe qué es lo que debería de hacer. Cómo, cuándo, con qué herramientas. Es decir, el cliente sale de ahí, pues, ya listo para tomar acción. Para ejecutar. Claro, con completa claridad. Porque todas las personas que tienen un negocio, saben hacer negocios. Perdón la expresión, pero no son brutos. Sí. No son tontos. Y saben hacer las cosas muy bien. Y son valientes. Son emprendedores. Es gente que hace que las cosas sucedan. Lo único que hace falta para que sucedan mejor es que sepa algo que no ha tenido tiempo de aprender. Y que para aprenderlo te puedes tardar años destruyendo y gastando y tirando el dinero. Entonces, durante estos días, entregamos ese know-how. Logramos descubrir esas soluciones o esas respuestas que quieres tener para que tu equipo venda más y venda mejor. Y la segunda parte es, después ya entrenamos a tu gente. Estamos hablando entonces de que hay una primera parte con el dueño de la organización o los líderes de la organización, que puede ser de dos a cinco días, conociendo la empresa y presentando las herramientas y cómo se solucionan el problema que tienen. Y en la segunda fase es la capacitación del personal que hace el trabajo. O sea, de los asistentes que están atendiendo al público. ¿Y qué tiempo dura esa capacitación de los empleados o los participantes de la empresa? Esa capacitación dura cuatro meses. ¿Ok? O sea, que es una capacitación donde ustedes están evaluando y viendo cómo está corriendo, cuánto está aumentando la venta, dónde estamos teniendo el problema, qué solución tienen. Es decir, que tiene dos fases. Fase una, a corto plazo, el liderato de la organización, que podrían participar también los empleados ahí o no es recomendable. La primera, solamente el dueño, los gerentes, los líderes del proyecto. Los líderes del proyecto. Añadimos a marketing digital. Ajá. A quienes hacen el marketing y la publicidad. Añadimos a la gente que hace tu tecnología, a tu responsable de sistemas. Ajá. Añadimos también a alguien de recursos humanos, porque nos vamos a meter en temas de administración del personal, cuánto cobran, esquemas de comisiones, absolutamente todo lo que tiene que ver con la gestión. Y la gente de finanzas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con productividad y rentabilidad. Una de las cosas que necesitamos evaluar es si el centro de contacto o tu área de ventas tiene un modelo económico. Es decir, esas personas que están al teléfono te están haciendo ganar dinero o perder dinero. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo mide? Porque si tú le preguntas a lo mejor a cualquier dueño, te dice, sí, mira, el comercial me dice que sí ganan dinero. El de finanzas me dice que no, que estamos tirando el dinero a la basura, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos de acuerdo. Y la mejor. Eso quiere decir que esos dos días, de dos a cinco días, se trabaja con ese equipo y luego se trae la fuerza de venta y la gente que está trabajando. Y es un programa de cuatro meses que ustedes están ejecutando, evaluando semanal o cada 15 días, evaluan el resultado. Y en esos cuatro meses se hace un cierre de ciclo y dijo, mira, aquí estábamos, aquí llegamos. Sí, el detalle sería, te voy a decir cómo lo hacemos, así a detalle. Nosotros basamos muchísimo nuestra experiencia también en tecnología y la tecnología ya no es tan costosa. Lo que hacemos es grabar todas las llamadas y todas las conversaciones escritas y también telefónicas de tus vendedores. De tal manera que después de que les entrenamos, les damos un modelo conversacional también propietario nuestro, casado con todo lo que vamos a ver en el taller de Call Center Medici. Y una vez que ya les entrenamos, entramos en un proceso donde una inteligencia artificial nuestra escucha sus llamadas, las evalúa y nosotros semanalmente les damos feedback. Ok, quiere decir que hay una supervisión con la inteligencia artificial. Hay una supervisión con inteligencia artificial y nuestro equipo luego entrena una vez a la semana a tu equipo. Haces sesiones de feedback, ok, por grupos. Y lo que tratamos de hacer es que los agentes en dos semanas logren certificarse. ¿Qué significa certificarse? Que nosotros creamos un modelo de llamada y decimos, si tú haces tu llamada y cumples con todo esto, te certificas. Eres una persona que ya aprendió, tomó el entrenamiento y además ya lo ejecutas. Ok, claro, hay veces que algunos se quedan fuera, pero en las primeras dos semanas hacemos todo lo posible porque cada uno de tus vendedores logre ejecutarlo. Ok, y hay una evidencia de que lo ejecutó. Tenemos una gran ventaja en calle, en los vendedores que están en campo, no puedes hacerlo así, pero nosotros tenemos una ventaja y es que todas las comunicaciones que se hacen en un centro de contacto, todo se graba y todo se registra. ¿Cuál es una chulada? Entonces, durante estas dos semanas buscamos que todos se certifiquen. Las siguientes dos semanas le damos refuerzo y tratamos de que los que se hayan rezagado un poquito, pues lleguen por lo menos a uno de los cinco niveles que nosotros definimos de ejecutivo de centro de contacto y en el mes número cuatro les certificamos. Les entregamos un certificado que dice tú ya tienes una evidencia de que dominas y ejecutas un modelo perfecto de conversación para convertir a los leads o a los clientes en clientes satisfechos o en ventas o en citas o en el que sea tu objetivo. Sé que voy a meterme en un asunto que yo no estoy enamorado y es la asistente virtual. ¿Eso estaría dentro del plan o no se usa en esa etapa, esa herramienta? Se usa, sí y no. Ok. Ok. La idea es, nosotros tenemos un asistente virtual y tenemos tecnología de inteligencia artificial, pero estamos enfocados no en la venta de la herramienta, sino en lograr que el cliente tenga una gran experiencia. Sí. Entonces, hay proyectos y hay productos que no casan muy bien todavía con la inteligencia artificial y otros sí. Por ejemplo, si yo estoy molesto y llamo atención a clientes y quiero, en la expresión mexicana, mentarte la madre, pues yo no quiero mentarle la madre a una inteligencia artificial. Sí, quiero en vivo, quiero en vivo. Claro, claro. Si yo quiero llamar a un hotel y que alguien me influencie y me dé detalle. De irme a una suite presidencial con champaña y frutas y spa y masajes y todo. Yo creo que no estamos listos para que una inteligencia artificial se ayude en ello. Ok. Entonces, nosotros lo que hacemos es primero poner el interés de nuestros clientes como lo más importante. Entonces, no por venderte una herramienta que nosotros tenemos, vamos a meter a tu negocio en una situación donde estropeemos la experiencia del cliente. Sí, sí. Entiendo perfectamente que todo tiene su tiempo y todo tiene su mercado. Exactamente. Aquí el tiempo pasa rápido. Dime. Yo lo que yo puedo entender, este problema lo van a ver un sinnúmero de ejecutivos y de dueños de negocios y de directores de mercadeo y de personas que están a cargo de aumentar la productividad en su empresa que le puede interesar. Le puede interesar tener una sesión contigo para invitarte a que vengas a dar el adiestramiento, la capacitación. ¿Cómo se hace? Hay dos formas. La primera forma es la mejor, sobre todo para Call Center Medici, que es la presencial. Sí. Esa es la mejor de todas, sin duda. Sin embargo, una experiencia que tuvimos muy buena, muy bonita, fue en la pandemia. En la pandemia abrimos más Call Centers que los que habíamos abierto en la década pasada. Wow. Y todos los hicimos, y todos los hicimos de forma remota. ¿Qué sucedió? Que de pronto, cuando empieza la pandemia, pum, 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 muchos clientes nos llaman y nos dicen, Paco, suspendemos, Paco, suspendemos, Paco, suspendemos. Y de pronto, al mes, Paco, tenemos que abrir otro centro. Paco, tenemos que abrir otro centro. Paco, tenemos que llevar a los agentes al home office. Y muchas compañías, bueno, muchos restaurantes que nunca habían pensado en el servicio a domicilio, por ejemplo, tuvieron que implementarlo. Incluso los restaurantes de high profile tuvieron que convertirse en restaurantes de servicio a domicilio porque si no, cerraban. 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 Entonces, nos dimos cuenta que lo podemos hacer muy, muy bien en forma remota. En línea. Cuando remota, cuando remota hacemos el Call Center Made Easy en seis semanas. En seis semanas. ¿Por qué? ¿Una vez semanal? ¿Una reunión de una vez en semana? Dos veces a la semana, dos horas. Si estás hablando entonces que son seis semanas, son doce sesiones. El Call Center Made Easy, sí. Por cuatro, cuarenta y ocho horas. Sí. Pues mira, yo. La realidad es que presencial es. No, porque la energía es otra y, pero como hay distancias, tú estás en México, hay personas que están viéndolo en Nueva York, en California, en Puerto Rico, en Orlando, en Colombia. Sí. Puede ser que haya interés. Nosotros queremos ponernos a la disposición. y somos facilitadores en este momento porque estamos identificados en este momento porque estamos identificados en buscar las herramientas que las personas quieran usar para mejorar su productividad. y yo creo en este tipo de servicio que ofrece Paco, porque no son dos años ni tres que lleva haciendo esto, lleva décadas, y que la experiencia del coronavirus lo llevó a reinventarse para poder ponerse a la disposición. Y en este momento, pues tiene clientes alrededor del mundo, Paco, te agradezco que haya sacado este ratito para compartir con nosotros. Yo invito al público que quiera comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de la página de J.R. Román Motivando, ahí dice contacto, nos puede escribir, nos puede llamar, y vamos a ponerle inmediatamente con Paco. Hay una gira que se está planificando para este año, Paco va a visitar Florida, y yo estoy entusiasmado con esa gira. Va a ser en el mes de noviembre, creo, o a principio de diciembre, porque tú... Hay una convención, hay una convención en Orlando, en la última semana de Orlando, estoy viendo si vamos cuadrado. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha hay una convención? Me parece que es el 26 de octubre. Ah, bueno, pues entonces... Me quedo aquí en la mente, pero por ahí. Sí, pues tú cuando la tengas, avísame, porque podríamos hacer una sesión para tener un taller de dos días acá con la gente, y podemos traer una serie de empresas en Orlando y a dar ese evento para que se puedan capacitar, y de ahí se puedan llevar entonces el adiestramiento intensivo a sus empleados. Vamos a vernos este año nuevamente, en vivo. Seguro, seguro. Un placer compartir contigo. Igualmente, Román, te mando un muy fuerte abrazo desde tu México. Un abrazo, mucho éxito y vamos por más. Chao. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. ¿Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres? Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en LifeWave.com slash HBNet. Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Llama ahora 407-279-8080. 407-279-8080. O visita LifeWave.com slash HBNet. J.R.R. Román, con su enfoque único y su compromiso inquebrantable con el crecimiento humano, continúa siendo una figura destacada en el mundo del coaching. Su capacidad para desbloquear el potencial de la persona y liberar su auténtico poder es un recordatorio de que, con la orientación adecuada y la determinación personal, cualquier meta es alcanzable. En el mundo que a menudo parece estar dominado por incertidumbre y complejidad, J.R. Román brinda una luz de esperanza y posibilidad. Su mensaje es claro. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear la vida que deseamos y el coaching es la herramienta que puede ayudarnos a hacerlo realidad. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en J.R.RománMotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás. Únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en J.R.RománMotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. Tenemos emocionantes noticias para ti. Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico. Reinvéntate, diviértete y colabora con nosotros. Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android. Busca Redico, descárgala en tu teléfono, proporciona tu nombre y correo electrónico y listo. Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita. Descubre todas las herramientas disponibles desde Los Bonos Somos Más TV hasta el newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate. Llegó el cambio entre muchas más opciones. Únete hoy mismo a Redico, la comunidad que enriquecerá tu vida. Descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad. ¡Te esperamos! ¿Alguna vez has considerado hacer que el sol trabaje para ti? Con nuestros planes solares puedes convertir tu hogar en una fuente de energía limpia y ahorrar en tus facturas de electricidad. Imagina poder aprovechar al máximo la energía solar, reducir tus gastos energéticos y contribuir al cuidado del medio ambiente. Todo al mismo tiempo con nuestros planes solares es posible. Te ofrecemos una consulta gratuita para que descubras cómo beneficiarte de la energía solar y hacer la transición hacia un futuro más sostenible. Nuestros expertos te guiarán a través del proceso y responderán todas tus preguntas. Solo necesitas completar nuestro breve cuestionario en línea para que podamos entender mejor tus necesidades y personalizar nuestra consulta para ti. Visita líderes.voltshome.com Y recuerda añadir promo 1 en el cuestionario. Reserva tu consulta gratuita hoy mismo. ¡Haz que el sol trabaje para ti! Si deseas hacer una cita ahora puedes llamar al 407-376-5892 407-376-5892 Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en jrrománmotivando.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 Monta tu negocio en el Internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a jrrománmotivando.com y solicita una orientación libre de costo. o llama al 407-279-8080 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Te saluda J.R.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir contigo. ¿Has pensado por qué tantas personas tienen un estado de ánimo, de cansancio, de molestia, de frustración? Por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Pero ¿dónde nace el estado de ánimo? El estado de ánimo nace del pensamiento. Tú generas 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos son repetitivos y muchas veces cuando tienes una frustración, coraje, miedo, inseguridad, eso genera una emoción. Esa emoción viene llena de cortisol. Es lo que se llama la hormona del estrés que te lastima tu boca de tu estómago, tu intestino, te lastima la sangre porque las células de tu sangre se cierran y no le entra la nutrición, el oxígeno, no le entra los nutrientes. ¿Y qué pasa? Que ese estado de ánimo, yo puedo ver a la persona deprimida y cansada y angustiada porque el 55% de la comunicación de la persona es su vocabulario corporal, su mirada, sonrisa, el movimiento de su cuerpo, sus hombros, sus manos. Entonces, es importante que revises cuáles son los pensamientos que tú estás generando. Son pensamientos que te acercan a tus metas o son pensamientos que te alejan de tus metas. Donde tú pongas tu enfoque, ahí vas a poner tu corazón. Es importante que sepas, el pensamiento genera la emoción y la emoción genera el sentimiento, el sentimiento del hijo de la emoción. Eso significa que cuando tú pasaste un mal rato y te quedas conectado con ese mal rato y sigues hablando del mal rato y pasaron 10 años y todavía estás herido por ese mal rato, esto está matando tu confianza, tu estado de ánimo está en el piso. Si tú estás pasando por esto, dale un next. Empieza a romper los bloqueos que están impidiendo tu éxito. Y lo puedes hacer cambiando la forma de ver las cosas. No es lo que sucede, sino es como tú lo interpretas. ¿Dónde tú estás poniendo tu corazón? ¿En el problema o lo estás poniendo en la solución? ¿Lo estás poniendo en la oportunidad o lo estás poniendo en la crisis? Por eso, no dejes que te roben tus sueños. No permitan que te sigan lastimando. Empieza a rodearte de personas que te enriquezcan tu vida. Yo te invito a que visites motivando.com y que busques información de cómo puedes cambiar tu estado de ánimo. Te garantizo que mientras otros estén hablando de problemas, tú vas a hablar de soluciones. Mientras otros estén hablando de adversidades, tú vas a hablar de oportunidades. Mientras otros dicen que no se puede, tú vas a decir que para el que cree, todo es posible. Mucho éxito. A veces el mundo se viste de sombras Y el camino parece difícil de andar Pero en cada rincón hay un alma que brilla Que erige la bondad Que no deja de amar Los buenos somos más Somos luz en la oscuridad Aquellos que eligen la bondad La compasión y la empatía como su guía Somos más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar Y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza, somos paz Los buenos somos más Construimos puentes donde otros ven muros Tendemos la mano cuando hay que sanar Nuestro corazón es la chispa del cambio Transformando el mundo con amor y verdad Los buenos somos más Somos luz en la oscuridad Aquellos que eligen la bondad La compasión y la empatía como su guía Somos más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar Y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza, somos paz Los buenos somos más Somos más Los que decidimos construir puentes en lugar de muros Los que prefieren ayudar en lugar de criticar Y los que encuentran el valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza, somos paz Los buenos somos más Sí, los buenos somos más Hemos llegado al final de Mesa Redonda Recuerda, eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo Rodéate de personas que tengan más conocimiento que tú Que tengan deseos de ayudarte a crecer Te esperamos en nuestra próxima presentación ¡Gracias! ¡Gracias por ver!